Lleva garbanzos, lleva tomate, lleva costilla, lleva morcilla de arroz, eso todo va al horno. Es un arroz muy típico de la zona del Levante. Eso ya empieza a reducir y ahora vamos a echar los garbanzos para que también vayan cogiendo todo ese saborcillo que va dejando la salsa del chosco con las verduras. Así, ¿vale? Porque el garbanzo va cocido en blanco, entonces no tiene casi sabor. Y de esa manera va a coger todo sabor. Oye, mucho estoy trabajando hoy. Uy, mucho, mucho. Tienes un ritmo muy bueno, ¿eh? Mira, mira, señor, muy bueno. Lo que os decía, volver a imaginar un poquito con la mente y pensar que el arroz se echó en un principio en crudo. Iría poco a poco absorbiendo, iría cogiendo esa velocidad, ese toque ahí italiano, de soltar todo el almidón que tiene el granito de arroz, iría quedando de esa manera. Y hay que comelo rápido, ¿no? Porque luego el risotto no seca siempre. Claro, va secando, claro. Tú ya que lo haces cinco minutos de comerlo. Sí, eso es verdad. Pero nosotros, fíjate, que ya tendríamos un plato maravilloso este. No, no, es que ha sido fantástico ya. Tendríamos ya unos garbanzos con verduras y chosco espectacular. Que esto ya se comería así solo. Sí, sí, sí. Otros cinco minutos ahí, cociéndose. Y listo. Y será un plato ya... Y tú, fíjate.